Hey que rollo, soy Sandro Malandro amigos y están viendo Estrellas Teleurban Estrellas Teleurban Pues trata de que ya no tengo tantas esperanzas No, ya no tengo, pues este, salió un día que me junté con MJ en los estudios de Sony Y pues nada, empezamos a platicar de que hey, que estaría chido hacer y así, así, así Entonces ella me platicó dos, tres cositas que estaba pasando yo creo Entonces en ese rato yo también estaba pasando más o menos cosas así Y pues de ahí salió la rolita El coro salió porque estaban platicando yo y ella Y me acuerdo que yo le estaba diciendo, no, que yo trabajaba en la construcción antes en Estados Unidos Y me dijo, no mames, yo también trabajaba en la construcción Entonces yo le empecé a enseñar fotos y luego me dijo, ay no, yo no tengo tantas, me dijo así Pero como el productor ya estaba empezando el beat, como que yo escuché que lo dijo en tempo De ahí sacamos, bueno yo saqué el coro y no sé, se me hace bien, como algo bien raro De ahí salió el corito así El video pues igual trata de más o menos lo que es la rola, o sea, damos a entender de que pues estás tú en tu trip De que, no sé, andas ahí tratando como de divertirte, de despejarte Pero al mismo tiempo hay una toma donde MJ está como en el club y luego voltea como a ver a alguien Y es un chavo con otra chava que se van a besar pero que se está imaginando que soy yo Y pues nada, es más o menos como ese trip te digo de que ya no quieres pero estás todavía ahí pensando Pues el álbum completo, no tengo la fecha exacta pero ya estamos peleando para que salga en mayo Más tardar junio Es un álbum con el que yo quise abrir como una brechita a lo que no es muy común que un rapero haga Como que quiero marcar ese caminito que digan, ah, Alessandro abrió esta brechita para acá Mucha gente me pregunta eso de que, hey, no te pongas nervioso Y pues es que siempre hay nervios, todo el tiempo, o sea, yo puedo estar bien todo el rato Pero cuando me dicen, hey, cuando me pasan el micrófono y dicen, ya te vas a subir El corazón empieza, tas, 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 tas Entonces lo único que trato de hacer es, no sé, como agarrar aire y calmarme Y disfrutar porque si me subo pensando en que, ah, estoy nervioso como que no jala Pues ahorita traigo una gira, le voy a abrir la gira a un reggaetonero muy importante Y también pues ya estamos empezando el otro álbum Pero pues como que primero quise soltar este álbum de más, algo más fresco, algo más como, ah, más como para bailar y así Pues como que lo, lo, lo llevé más como para colaboraciones, no, no tanto con raperos Tengo ahí una colaboración con el, Leonel de Sin Bandera, algo en Yuridia, por ahí va Y ya después de eso, viene ahora sí lo que es el Sandro Malandro, lo que la gente estaba impuesta a escuchar Amigos, muchas gracias por esta plática Los invito a escuchar mi nuevo sencillo, tantas, con mi amiga MJ Ya disponible en todas las plataformas digitales, el video oficial está en YouTube Y muchas gracias